Comenzamos con las noticias, un camión que se quedó sin frenos colisionó contra una casa en el sector de Pueblo Viejo en jurisdicción de La Estrella, aunque ninguna persona se encontraba en la vivienda en el momento del accidente, el conductor del vehículo falleció mientras que una vecina resultó herida. Melissa Lozano se ha acompañado durante toda la mañana a las operaciones de rescate, cuéntanos cómo ocurrieron los hechos. Laura y televidentes, muy buenas tardes, pues mire, como un verdadero milagro, describen los testigos y el cuerpo de bomberos del municipio de La Estrella, este accidente en donde literalmente un camión voló desde la vereda Pueblo Viejo y cayó a la autopista que conecta al municipio de Caldas con el municipio de Medellín. Está con nosotros el capitán Albeiro, él es el cuerpo de bomberos del municipio de La Estrella, capitán, bienvenido desde Medellín. Cuéntanos más detalles, pero cómo sucedió este accidente. Bueno, muy buenas tardes para todos los televidentes. Sí, así como usted lo expresa, un milagro porque el carro cuando no sabemos por qué circunstancias venía bastante ligero y un deprimido que hay a la entrada en la carrera hizo que el vehículo se levantara como una rampa, pasando por encima de dos viviendas, quitándole el techo y precipitándose a la autopista. Capitán, personas lesionadas, fallecidos, demos ese reporte. Bueno, sí, desafortunadamente el conductor murió instantáneamente porque la altura es bastante considerable y una persona de avanzada edad que fue lesionada también, pero leve. Capitán, muchísimas gracias. Nosotros también tuvimos la oportunidad de hablar con vecinos del sector y esto fue entonces lo que nos contaron sobre este accidente. El voló como por encima sería porque ahí no le dio tranca de ninguna clase, nada. Él venía de trabajar, él subió y descargó unas espumas allí en la fábrica de acá arriba y de ahí cuando bajó ya fue donde le pasó lo que le pasó. No, llegó yo y eso está destruido totalmente. ¿Qué le han dicho? No, el señor alcalde me dijo que me iban a colaborar con un albergue mientras tanto, sí, que consiguieron un apartamento, que ellos me colaboraban con algo también. Por ahora se adelantan labores de censo sobre las familias y viviendas afectadas para entonces proceder a entregarles las ayudas. Por ahora es toda la información laboral del municipio de La Estrella. Yo me despido. Soy Melisa Lozano para Noticias Telemedellín, siempre con vos. Melisa, muchas gracias por la información. ¡Gracias!